Bienvenidos a la siguiente entrevista. Hoy cuento con una persona realmente especial para mí. Es mi maestro. En los últimos 15 años estoy en Benítez. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Encantado, encantado. Para mí es un honor de hacer esta charla. Más que una entrevista va a ser una charla entre dos amigos porque yo creo que después de 15 años entrenando juntos es evidentemente mi maestro y lo será siendo, espero, el resto de los que nos quede de vida. Quién sabe, con la vida, pero sí. Pero sobre todo nos hemos hecho amigos también. Yo creo que las artes marciales se basan mucho muchas veces solo en el respeto del maestro y el alumno y tienes que seguir esa línea, pero sin perder esa estructura de maestro y alumno nace siempre una amistad bonita que creo que es importante para la relación. Es verdad. Entonces, para mí es un privilegio hacer esta entrevista con él y tenerlo en el canal. Gracias. Estas preguntas que vamos a hacer, ¿vale? Las han hecho los alumnos de mi escuela, en SILAD. O sea, son preguntas un poco globales dentro del sistema. Entonces, lo primero que me preguntan es, ¿quién es Steven Benítez? Pues, ¿quién es Steven Benítez? Soy alguien que nací en Inglaterra. Mi padre vino de Andalucía, de un sitio que se llama La Línea, un pueblo. Y nací en una parte de Londres que era históricamente el peor barrio que tú podías vivir. Y había muchos crímenes de navaja, de pistola. Y en ese barrio se vinieron los Yardis, que era una mafia de Jamaica. So, yo nací en ese barrio. Mi padre era militar y tenía como fama en el militar de boceador. Y de la edad de 4 o 5 años, yo ya estaba boceando para, ¿cómo se dice? Para survive. Para sobrevivir. Sí, porque tú sabes, un paseo a la escuela, una pelea. Mucha gente que se pregunta siempre, ¿por qué hablas español? Sí. Muchos saben que tus padres son españoles, ¿no? Los dos, los dos son españoles. Y mi padre y mi madre. Mi madre no conoce su familia porque era desde pequeña adopted. Pero mi madre es más, yo siempre digo, mi madre es más español que mi padre. Porque es muy morena y el flamenco está en su sangre. Y mi padre un poco, no sé, ya no vive, pero era un poco más inglés. Sí. Sí, en su mentalidad. Y después se fue a Escocia y después se fue a Inglaterra. Pero no sé, era muy blanco también y era rubio. Eso es curioso. Parecido a Francesco cuando era joven. No sé. Bueno, la mezcla, al final. La mezcla. Entonces, viviendo en una zona, creando en una zona, imagino que el aprender artes marciales viene un poco por esa necesidad de sobrevivir, ¿no? Sí, yo hacía dos cosas. Yo tenía fama para fútbol y combat sports. Entonces, yo llegué a un nivel muy alto, como hasta el Cádiz. Me quería fichar, me ofrecieron cuatro años juvenil. Fueron detrás de mí, pero la federación no me quiso darme en esa temporada el pasaporte español. Entonces, me quedé ahí. Sí, pero yo estaba jugando nacional, como Real Madrid juvenil. Entonces, yo jugaba fútbol y los domingos estaba combate. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que no puedes ser bueno en dos deportes diferentes. O sea, que eres muy bueno haciendo artes marciales y no vales para nada más. O sea, en tu caso, eras bueno jugando a fútbol y eres bueno haciendo artes marciales. Pero, ¿por qué fue el cambio de...? Ah, porque mira, las dos cosas verdaderamente tenían un motivo. Y el motivo es que yo me quería quitar de esa zona. Cuando yo te digo que era horrible, perdí amigos de Navaja, amigos. Y también, durante, tú sabes, el paseo a mi casa, a la escuela, siempre me levantaba por la mañana con anxiety. Voy a llegar, no voy a llegar, me van a robar el bolso, me van a robar la chaqueta. Y, tú sabes, al final me pincharon aquí, perdí amigos y, tú sabes, era horrible. Honesto, era horrible. La gente me dice, ¿tú por qué siempre estás entrenando? Porque si me estás preguntando cómo llegué a un nivel alto, porque el deseo es, tengo que irme de ahí, ya está. Sobrevivir y marcharme cuando antes. Sí, yo estaba entrenando como, mira, con la edad de 11, yo ya tenía un maestro, Jerry Tan, que está vivo en Inglaterra, era de Southeast Asia, Sumatra, mi primer maestro de Sumatra. Sumatra. Y después se fue a Malasia y yo ya con 11 años, de mi casa a su casa, que era como 9 kilómetros, me iba después de la escuela todos los días. ¿Con 11 años? Con 11 años, a su casa, entrenando 2, 3 horas. Y venía a las 8 o las 9 de la noche. Ya era Kun Tao, ¿no? Sí, Kun Tao, Kun Tao, pero tenía mezcla. Sí, Kun Tao es como chino. Chino y tiene mezcla de Indonesia, se tiene un poco de todo. Y así yo conocí, tú sabes, el SILA, el tradicional Indonesian. So, yo ya con la edad de 14, 15, estaba combat sports, full contact, y llegué national champion en el open category. ¿Tú conoces eso? Simpsi, peso, ¿no? Sí, so, yo iba a mi peso y después iba. Contra todos. Sí, y nada más, el motivo era, porque la gente me decía, wow, tú eres muy rápido, ¿cómo tú puedes ganarle a uno sin? La motivación que tenías de ir. Sí, y también me peleaba con chicos muy grandes, porque yo no soy 6 pies, pero me peleaba con chicos muy grandes. Y yo siempre dije, si tú quieres, si hice esto de verdad, habla con mi madre, te duele el teléfono, habla con ella, porque tú puedes hablar con mi madre, tú lo sabes. Está claro, al final, yo creo que estas cosas se notan a la hora de ver el arte marcial como lo practicas, se nota cuando hay ese sparring o ese... Sí, sí, sí. Que te has peleado, no es, no solo... No, y tú sabes que a mí el sparring, para mí el sparring siempre ha sido el test, porque como no hay sparring, y sparring inteligente, no sparring como un loco, sparring como un inteligente, para mí los artes marciales no te va a servir, eso es la pura verdad. Entonces ahí te enlazo otra de las preguntas que hay aquí. Porque en Sandria no tenemos competición, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Porque la gran mayoría de otros sistemas sí tienen competición. Sí. A mí me han dicho mucha gente, porque mira, cuando yo ya estaba entrenando, ya tenía una escuela East West Studios, me vinieron la organización para llevar a mis alumnos a el sparring, ¿no? Y cuando lo vi, la competición que había era como para mí, ocho steps back. Porque mira, la diferencia de Gurumon era esto, era esto. Cuando yo fui a la casa de Gurumon la primera vez y la conocí, la primera cuestión que ella me dijo a mí, es tú estás seguro que lo que tú has aprendido en las artes marciales te va a mirar en las 24 horas. Y yo, ¿24 horas? Ni ha pensado 24 horas. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Tus 24 horas, ¿qué es? Cada día es diferente, sí. Pero tú, ¿a dónde vas a caminar en las 24 horas? ¿Es hielo? ¿Hay hierba? ¿Cómo es? ¿A dónde va? Si tu arte marcial está en un box, tú estás en el tren a las dos, en Londres, en Oxford Street. ¿Tú cómo estás en el tren? Y tú no vas a hacer un cuda-cuda largo. O sea, cuando ella ya me preguntó eso, ese día yo sabía, ella sabe algo que ninguno de mis maestros nunca me ha preguntado. ¿Tú sabes? Sí. ¿Las ropas que te pones, cómo son? ¿Y a dónde caminas? ¿Y en qué temporada? ¿Es hielo o es verano? Claro, es la adaptabilidad a todo lo que pasa. Sí. ¿Y tú sabes por qué me afectó tanto esto? Te lo voy a decir. Porque había un día, me peleé yo, estaba jugando fútbol, y en esa temporada la gente hablaba de las madres. Era algo que lo hacían los chicos de Jamaica. Tu madre es eso, tu madre. Era un chiste, no sé si lo hacen aquí. Sí, bueno, supongo que eran épocas también. Sí, pero es brutal, Sebas, brutal. También provocando, ¿no? Un poco. Sí. Mira, había un chico aquí en el gol y estaba detrás del gol, muy harto, y me estaba llamando mi madre, tu madre una puta, tu madre una puta, tu madre una puta. Y yo estaba, en mi familia, eso no se dice. Claro, es una plaga. Y sí, y sigue, sigue. Yo le dije, por favor, para. Y entonces, mira, no paró, cogí yo la, tú sabes, detrás del gol, cuando da el balón, le hice así, tú sabes, que no sabía así, nada, se rebaló, porque la hierba ya estaba... Sí, después se levantó muy rápido, pero se cayó. Al caer se le dio una patada aquí, y tenía que ir al hospital. Su padre fue a mi casa, a mí, y dijo, mira lo que tú vas a hecho. ¿Eso con qué edad? Eso es 14, 15. O sea, hacías cuntao. Sí, hacía cuntao, pero no era cuntao, era una patada de fútbol, porque se rebaló, no era un cuntao técnico, tú me entiendes. Y ahí, eso, por la noche yo pensaba, ese se rebaló, si no se rebala, ¿qué pasa? Y eso era ya un seed. Una señal de lo que luego con Gurumaba aprendiste. O sea, cuando Gurumaba preguntó, tú 24 horas, la tierra, wow, ella me ha abierto algo ya, lo que yo estaba pensando. Claro, al final esas cosas, yo creo que las artes marciales, algunas, ¿no? Y no todo el mundo, cuando entrenan en un ring, con unas reglas, con unas normas, guantes y guantes, el octógono, no dejan de ser una estructura, por lo que real que pueda parecer, no dejan de ser una estructura, siempre entrenas para esa situación. Sebas, yo peleaba, tú sabes, yo jugaba fútbol los sábados, tú sabes, nivel arte, ¿no? Que estaba así. Los domingos tenía que pelear, torneo, y así yo iba y, Jerry, ¿cuántas peleas tengo? Lo mejor cinco, lo mejor cuatro. Five free minute rounds. Five free minute rounds. Yo, eso no era pelear, yo estaba kickboxing full contact y yo decía, ok, el primer round voy a correr un poco, voy a correr un poco, el segundo round la voy a dar, el tercer round, y yo estaba planeando. Eso no se puede hacer en la calle. Tú me entiendes, tú puedes buscar, ok, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar, el primer round, voy a ver si abre la boca y está cansado. Ya, tú no puedes eso en... En la calle son segundos, totalmente segundos. Y otra de las preguntas, ya que has nombrado directamente a Buroma, un poco cómo la conociste, ¿no? O sea, ¿en qué transición hiciste de juntar con Jerry a Buroma? Ok, so mira, cuando yo hice ya el, el, para mí era el, el climax, el final de mi downtown, porque llegué, tú sabes, tú haces como, vamos a decir, tú eres de Valencia, después tú haces Valencia contra Madrid, después tú haces, ok, tú haces un poco más grande, después todos los chicos que se han ganado, Madrid, Valencia. Sí, nacional. Nacional. Y cuando yo llegué ahí, verdaderamente vino mi hermano Tony, vino, no vino mi padre o madre, pero vino mi hermano Tony y eso era un día grande para mí. Claro, cambió, nacional. Para ese, nacional. Y esa noche yo no dormí. ¿Con qué edad tenías? 17, 17 años, iba a cumplir 18. 18, y entonces esto era para mí, era el climax, y gané yo el open category, y el final fight, siempre me acuerdo, había dos peleas, porque era un, un, como un gym hall, y todo el mundo hizo así, en mi, en mi combate. En mi combate. Sí, pero no, estaban los dos ya peleando, pero vinieron la gente de aquí, aquí, y era porque, look, esto va a ser un poco místico para la gente, pero no es místico, ok, entré en una, en una concentración un poco más alta que estaba acostumbrado. Pero esta concentración se, se entra cuando, eh, tú estás entrenando mucho, no sé si tú, tú sabes cuando tú estás entrenando mucho, cuatro o cinco horas conmigo, y después hace, put, entonces, entonces era muy fácil para que yo le ganara, ¿no? Le gané, campeón, eh, nacional. Ahora estoy comiendo en un restaurante chino, en Londres, con Jerry, con todos sus amigos, y con todos los alumnos. Estoy sentado ahí, Jerry estaba sentado aquí, tú sabes, a la mesa, como, sí, maestro, yo estaba aquí, y me, me sienta el, el sentido. Hay otro camino para ti, porque yo estaba vacío. Y has terminado. Terminado, pero estaba vacío, tenía un sentido como, esto es, esto es. Acabo de ganar un nacional y no. Nada, no es nada, no es nada para mí. Entonces, Jerry mirándome, yo lo mirándome, entonces me levanté, que era difícil para mí en el restaurante, y le dije, Jerry, mira, gracias por todo, para mí hay otro camino. Y le dije, ¿tú quieres el trofeo? Dijo, no, 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 Steven, lo entiendo, tú sabes, muy noble, muy tranquilo. Wow. Y en esos días, los otros no hacían así, 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 así. So, fui con mi trofeo, tenía lágrimas, me acuerdo, tenía lágrimas en el tren, el labio estaba cortado un poco, así, you know. Entro en mi casa, hey, yeah, ok, ha ganado, no es importante, tú tienes que hacer un trabajo, la misma, right. Ok, papá. Gracias. Yo he hecho todo aquí. El campeón nacional. No es nada, Paula, ok, un trofeo así de grande en mi casa, no es nada, ok. So, ya ahí yo estaba buscando otro camino. Ahora tú me has preguntado, ¿por qué Sila y por qué Kuruma? Verdaderamente, yo sabía que Sila, porque Jerry me dijo muchas veces la historia de Sila, y me dio una historia un día de una mujer famosa, es lo que me dio un día, existía una mujer famosa. Y con eso, yo me hice un poco de meditación y me entró el sentido que me tenía ahí en Holanda. Ahora, ¿me quieren creer o no me quieren creer? Y esto, si no me creen, le voy a decir a la gente que va a escuchar que le llame al hijo de Kuruma, que se llama Chris, que la escuela está en Holanda, que le sende un e-mail y le pregunte, pregúntele al Chris, ya está, es la mejor cosa que sé. Kuruma le dijo al alumno allí en Holanda, va a venir un chico que se llama, de Inglaterra, no digo Steven, va a venir un chico de Londres y a él le voy a enseñar. Dijo a él, le voy a enseñar, ¿por qué? En esa temporada ya había ocho alumnos de SILA entrenando con ella, ¿vale? So, fui y no te voy a decir cómo caminé, pero los dos cruzamos, los dos paths cruzamos y yo me quedé ahí y ya está. Hay que decir, ¿vale? Que estas cosas normalmente, cuando conoces a Steve y ya, yo llevo 15 años, ¿no? Entrando con él, o sea, vas viendo que hay cosas, esas historias que a lo mejor a veces te crees que son más mentiras, ¿no? Y tal, pero que las ves al día a día estando con él, o sea, pero bueno, que tampoco es, no es lo importante del vídeo. No es importante, no es importante. Es parte de la verdad, es verdad todo, pero es parte porque lo otro pues no lo vamos a comentar tampoco en YouTube. No, y también, Sebas, tú has ido a Holanda, tú has conocido Chris, tú has conocido el hijo, tú también, yo te he llevado a todos mis maestros en Indonesia, tú has estado ahí con mi papá Bruce Lee, has conocido a los otros maestros, o sea, tú has visto, y todos los alumnos que han ido a la casa de Guruma a escuchar las mismas historias. Y Mar fue a Londres, con todos mis alumnos. Yo recuerdo, Steve, cuando empecé contigo a mí me costaba aceptar la verdad de que existía Guruma también. Porque había escuchado historias y yo tardé años, hasta que cogemos confianza y ves, ¿no?, que todo lo que te está contando lo demuestra y lo haces. A mí me costaba, yo reconozco que siempre tenía la historia de, ah, Guruma seguro que es inventado, o sea, le invento a vestir para... Pero además, me recuerdo una conversación que tuvimos tú y yo, no sé si fue en Estados Unidos o tal, que me decías, joder, Sebas, y sé, piénsalo bien, tío. Si yo tuviera que inventarme un maestro, ¿tú crees que me inventaría una mujer? Porque al final se empezó el concepto de ser una mujer maestra, de decir, me busco un maestro en Indonesia, súper... Pero más que eso, Sebas, yo no necesitaba ningún maestro, porque yo, a mí me estaba buscando la gente por todos lados, Inosanto, todos los famosos vinieron detrás de mí. Y la gente me decía, me decía a mí, mira, Pat Rusli, Guru Mahmur, Guru Mahmur, Guru Mahmur, Guru Asnan, ¿right? Todos mis maestros, ¿ok? Tú sabes, siempre yo la tengo así, Jerry Tan, he hablado de hoy, son cinco. Pero yo no necesito maestro. Yo puedo levantarme y decir, S.B. Martial Arts, sí, sí, quiero. Yo estaba voceando, yo estaba compitiendo, yo por qué necesito, decir, mi maestro. Inventa alguna maestra... Yo puedo hacer lo que Bruce Lee hizo. Bruce Lee tuvo un maestro que Ip Chin, o lo que sea. Yo podía hacer lo mismo, ya con 30 años, yo podía decir, S.B. Martial Arts, ya estaba conocido. A mí me traió muchos problemas. ¿Cómo se lo hace? Muchos problemas. Y tenía que estar... Shut up, shut up. Y después, cuando vino Kuruma a Londres, se callaron. Y después, cuando yo llevé a los alumnos allí, se calló. Y ya está. Y eso era una buena lesión para mí. Sí, totalmente. No, no, es que conociendo la historia y habiendo la parte vivida contigo, o sea, es verdad, ¿para qué te vas a complicar la vida haciendo ciertos comentarios que al final una cosa va a llevar a problemas siempre? Pero te voy a poner algo. La problema grande con Kuruma no era ella. Porque ella era, tú sabes, yo llevaba a los alumnos a su casa, como siempre, ella vino a Londres. No era eso. Era la manera y la sistema que ella es maestra. Porque ella es maestra de cosmology, esoterics, ayurveda, todos los medicines, terapia. No era una escuela, era, tú lo sabes, se llama y existe university. So, Kuruma no es como los otros maestros. So, para mí, era la manera que ella me ha enseñado. Que es muy, muy, muy diferente. O sea, al final es como las historias antiguas, ¿no? De los maestros que eran tan completos que era de medicina, que sabían... Sí, así. Y Kuruma es una persona que si ella te ve a ti, el primer día que tú llegas en la casa de ella, pum, ella ya está contigo. Puede ser llegar hasta las cuatro de la mañana. Así. Y no para. ¡Qué energía! Es así, es así. Cuéntanos un poco la, un poco, breve historia de Satria de León. ¿Cómo nace? ¿Cómo viene? So, la línea de Kuruma es Kraton. Kraton quiere decir sangre royal, ¿vale? Ella tiene sangre royal. Si tú eres una persona de Java, que Kuruma es de Java, vino cuando vinieron los Indonesians to Holanda. Si tú eres de esa raza, tú eres, tú tienes privileges, ¿vale? So, Kuruma era una persona que hablaba todas las lenguas. Cuando yo digo todas las lenguas, estoy hablando de Javanese Sanskrit. Más antiguo. Sí. Y después, más antiguo, y después ella hablaba también Sanskrit original, que es algo que es muy, 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 muy raro, ¿vale? So, ella viene de la tradición de Kajawin. Kajawin is Javanese mysticism. So, lo que ella transmite es esotérico. El Sila de ella es royal. So, ella ve todo, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, ella es así, ¿no? Esto se llama Semba, ¿vale? Tú puedes buscar el Semba de Sila en Kraton, Java, o en los sitios que Islam no vinieron, porque cuando Islam vinieron, quitaron esto al nombre de, ¿cómo se llama? Es un nombre, tú ya no puedes decir Semba, Halmat, Halmat, pero tú no puedes decir Semba, lo que estoy diciendo al, yo no te lo puedo decir, yo tengo que decir Halmat, Halmat. So, esto era la primera Sikap, la primera posición en Sila Kraton. So, los otros, si me viene uno de Indonesia, yo le hago Semba, él me va a decir Halmat. Eso ya quiere decir que él está el influence de Islam. Guruma viene mucho más antes que eso. Ella habla en una época mucho, mucho, mucho más antiguo. So, ella cuando enseña cosas de Sila, siempre es en Sanskrit, que es completamente diferente, porque yo he hecho cuatro estilos del otro lado, y es completamente diferente. Different, very different. Supongo que es un tema del Guruma de Indonesia para ver esa diferencia también. Lo que Guruma, o sea, Guruma acogió a un alumno, por ejemplo, Poo, Pablo, que es un doctor de Guruma, estaba viviendo en Italia, ahora otra vez está en Holanda. Ella la mandó primero a Japón, porque no tenía el Samadhi bien. O sea, tuvo tres años en Japón, Samadhi, ¿verdad? Pero él quería ser médico, o sea, ella la estaba entrenando a él como médico, y después le dijo, ok, yo te voy a mandar a India. Pero, ¿para qué? Si tú me estás enseñando, porque quiero que tú conozcas la cultura, la manera, los herbs, pero también le mandó para traer las hierbas, porque ayudei de hierbas, y después él hizo una clínica, y mandaba las hierbas de India, ok. Entonces, para mí, ella me mandó diferentes sitios, uno para ayudar, porque ella me dijo a mí, el karma, si tú sacas de Indonesia, tú tienes que poner back, la primera cosa. La segunda cosa es, si tú tienes, tú hablas de Indonesia, no la conoces. O sea, yo te estoy hablando el terreno, y tú nunca has ido. Por eso ella me decía, tú vas a llegar aquí a las dos de la mañana, y tú vas a andar ahí. Y yo, oh my God, hay mono, hay serpiente, hay Komodo Dragon, ahí, esto es otro Sassaran, esto no es Londres, esto no es Stonebridge. Lo que hablábamos antes de las 24 horas. Sí, 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 si yo tenía que estar durante 12 años, para acá, para allá, para acá, tres meses, seis meses, tres meses, dos meses, me iba un mes, salía un poco en Singapore, me entraba otra vez. Tú sabes, mis hijos en Inglaterra, y yo, esto es muy difícil para mí. Sí, y era en los 90, en los 90 no había estas cosas. Es un cambio, porque al final dices, no hay comunicación, no puedes estar buscando cosas, tienes que tirar de... Y el estilo que yo entrené ahí, Guru Asnan, era muy diferente que Pak Chum Hi. Pak Chum Hi era un pendejar, peleó con los japoneses, los japoneses lo cogieron, quiso matarle dos veces y no trabajó la pistola y la dejaron. Entonces yo era el último alumno de él, y aprendí un arte de West Java, que es donde todos los... Dicen, dicen, porque no quiero decir algo y alguien me va a decir no, pero dicen allí que es uno de los primeros artes, Silat Wali Mahmud, de donde viene Chikalón, Chimande, pero nada conectado a Guru Mah, nada. Y tú conoces, tú conocías a Pak Rusli, ¿no? Sí. Pak Rusli es un pendejar muy famoso en Minangkabau, y él, no sé si tú te acuerdas la historia de él, dejó la casa de la de aquel... Sí, eso es el viaje, ¿no? Este es el viaje de Indonesia... Mirantau. Mirantau, eso. ¿Te acuerdas que él dejó su casa? Sí. Desde pequeño. Le mandan a hacerse hombre, ¿no? Sí, pero él dijo a todo el mundo, mis padres han muerto, corrió todo a South East Asia solo, y vino a return con 35 años. Gracias. Entonces tú fíjate, tú dejas, adiós mamá, papá, con 9, te van a dar a España y viene otra vez con 35. Imagínate, con 9 años. Y eso es su historia. Él, en esa temporada, entrenó todos los penchaxilas. Después él mismo dice que él se buscó su maestro propio, cuando estaba en un río y alguien se estaba... ¿Cómo se llama? Aguando. Y el pendejá le ayudó. Sin... Pero no vamos a hablar ahí, pero ahí se hizo su... Ahí se hizo su... Buscó su maestro. Y después yo era el único blanco, ¿ok? Que ha entrenado con él. Tú viste la relación que yo tuve con él. ¿Y yo cuánta gente llevó a su casa? Bueno, éramos todos... Todos. Sentado ahí, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿En un city o en un...? En su casa, en el salón. Y si lo quiere ver, lo puede ver en YouTube. Estuvimos ahí comiendo con ellos, con su familia, con sus sobrinas, con sus hijos, con todos ahí, sí, sí. O sea, es un concepto tradicional y se nota que no es... No considera a Steve como un alumno, sino como casi un hijo. Sí, tenía una foto de mí. Sí, la sacó ahí llorando. Sí, llorando. Sí, fue la verdad que fue un viaje emotivo para ver eso, ¿no? Porque es lo que hablamos antes, que al principio cuando conoces a Steve y no te crees las historias un poco de Burma y tal, o tal, esa parte mística. Pues eso, hasta que vas ahí y ves, pues mira, es verdad, mira, una foto de Steve con... O sea, el propio maestro te la enseña de hace 30 años cuando empezó Steve a entrenar y lo ves. O sea, son cosas que... Por eso sepas, la gente, la gente en YouTube, la gente puede escribir cualquier cosa. O sea, me da igual. Pero si tú quieres saber, mis maestros pueden ir a verlo. Si quieres ir a Holanda, yo te puedo presentar al hijo de Guru Mahal. Si quieres ir a Indonesia, te puedo presentar al hijo de Pat Rusli. Y si lo quieres ver, you know, pero eso tampoco quiere decir tanto, quiere decir que yo tengo una historia. Sí, muchos años, muchos años de... Y muchos años de entrenar, ¿no? Porque tú sabes que yo soy una persona. Si tengo un maestro o una maestra y me enseñe algo, yo también tengo que darle test. Es así. Muy bien, seguimos. Vamos saltándonos algunas. Aquí me preguntan que, tras toda tu vida dedicada al Satria, ¿qué aspectos disfrutas más entrenando? Y si esos aspectos han cambiado un poco por los años. Sí. So, unas cosas que Guru Mahal siempre me hablaba. Ella duró hasta el mil de 2012. Y murió en junio, el 13 de junio, ¿no? El mil noce. Sí. Y cuando yo ya estaba de 30, 40, llegando a los 50, tú sabes, llegando, ella me estaba siempre hablando de muscle tendon bone breath sound light. So, igual como Pat Rusli, tú ha ido a su casa. Los chicos, ¿qué aprenden? Taekwondo. Después de Taekwondo, ¿qué aprenden? Kung Fu. Después de Kung Fu, ¿qué aprenden? Select Duo. Después de Select Duo, ¿qué hacen? Pat Rusli. So, un sistema, una mentalidad un poco así en Guru Mahal. Pero más Guru Mahal siempre diciendo, tú eres esta edad. Tú tienes energía. Tu cuerpo es físico. Después cuando tú ya llegas a 35, 40, tú tienes que dar un cambio, ¿vale? Now, tu cuestión es, ¿qué me gusta más de Satria? A mí me gusta el sparring, el sasaran. So, nosotros tenemos, tú sabes que el sistema de Guru Mahal es de números. Cero, uno, dos, tres, cuatro, y los números tienes principles, concepto, ¿vale? So, tú sabes que el número tres es como Jurus, Jurusan, Sasaran, ¿vale? El Jurus es aprender dos o tres movimientos, ¿no? Pasan, change, slip, tap. Después tú lo haces con una persona, pero después eso se tiene que meter en el sasaran. El sasaran es el compadre. El sasaran es tu 24 horas, el círculo. El círculo de tu 24 horas. Lo que a mí me gusta más de Satria es el maín, el sparring, jugando. Ahora, el sparring de, vamos a hablar un poco del sparring de Sila, porque me va a preguntar lo que me gusta más. El sparring de Sila, para mí, es lo más inteligente en los artes marciales. Y eso es lo que yo digo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque yo estoy entrenando gente de MMA, yo estoy entrenando voceadores, yo estoy entrenando professional rugby players, yo estoy entrenando professional football players, yo estoy siempre con deportistas, tú lo sabes, profesionales. So, yo he visto como ella entrena, y ella ahora está entrenando más como la manera que yo estoy sparring. ¿Qué es eso? Pues mira, si tú estás preparando por un compadre en un mes, ¿tú por qué te vas a matar? Si tú vas, yo siempre me estoy, yo estoy preparado para el compadre de las 24 horas, ¿por qué me voy a matar? Yo tengo, si alguien me ataca en la, en la, en la, allí, a suerte, yo tengo que estar fresco. So, lo sparring es, yo spaw mucho largo, una hora, dos horas, tres horas, como usted de ayer, cuatro horas. ¿Vale? Muy tranquilo, muy técnico, con mucha awareness. Ahora, puedo dar fuerte, ¿sí? Si yo doy rápido, puedo dar fuerte. Es lo mismo. Pero que no es necesario estar pegando full contacto. ¿Pero por qué? Para entrenar, eso es solo para el momento. Eso es, eso es, eso es, eso es loco. Decigo. Eso es loco. Y vino, mira, hasta la, mira, había un beso, un boceador que se llamaba Naju Ben. Y le ganó a todo el mundo. Naju Ben era muy, muy famoso. Y la gente decía, tú haces sparring, dice, no me gusta. Yo nada más, vengo al compadre y doy todo, ya está, estoy fresco. Y le ganaba todo. Pero dos, dos, tres veces, pero el nivel más alto. Ahora, mira, tú necesitas sparring, pero no como un loco. Así que, si los otros sparring en el suelo, arriba, con navaja, con no, con cloths, con blindfold, con tres, con dos, con uno. Y cada vez que yo me meto en un sparring diferente, lo que hacemos es hacer sparring como un poco la calle. O sea, si tú vives donde hay hielo, tú tienes que pelear en el suelo. Si tú vives en una zona que hay muchas knives, tú tienes que estar muy... Mucho negativo en eso. ¿Así? La actuación. Sí, además, yo creo que es la forma más inteligente. Yo creo que lo que dices tú, cara, ya últimamente, la tendencia de tanto las actividades mixtas o... Sí. El tight tradicional, el tight tradicional, suelen entrenar así, ¿no? Que el sparring es tranquilo. Tú es tranquilo. Porque no puedes lesionarte, porque no necesitas quemarte tanto en el trabajo. Porque cuando vayas a pelear, ya peleas, solo tienes que apretar, solo tienes que pelear más fuerte. Sí. O sea, puedes hacerlo X veces para ir acostumbrado, pero no es la habitual, ¿no? No, y la gente me dice a mí, Steve, esto es inteligente. Y digo, no, espera, espera, vamos a analizar. Además, si tú conoces deportistas profesionales, ellos están entrenando con sus clubs todos los días, lunes a viernes. Vamos a decir que Real Madrid está jugando Barcelona. Ellos están preparando para jugar ese equipo. ¿Tú crees que ellos se van a matar? No. No, ellos están tácticamente, tengo que hacer esto, vamos a hacer esto, tenemos que mirar a Messi por aquí. Ellos están en esa zona, pero están frescos. Pero no están. Ahora viene el partido, ¡pum! ¿Qué? Ahí se puede lesionar. Y así tiene que pensar con el sparring, Sebastián, siempre. Sí, siempre. Porque a veces es una de las críticas, ¿no? Que la gente pregunta, ¿pero vosotros en sí las hacéis sparring y por todo pelear y tal? Y claro, son cosas que dices, sí, evidentemente sí. Lo que pasa es que no son las típicas cosas que mostramos en vídeos, ¿no? En YouTube. No, yo no lo enseño tampoco. Tú lo sabes que si yo enseño cosas, me lo quitan. O sea, yo no enseño la espada, yo no enseño los cloths, yo no enseño las respiraciones, yo no enseño el talán que talán. Nada, yo te enseño un poco. De hecho, la otra día que hice un vídeo de cuchillo. Sí. Pero no era enseñando cuchillo. Era los peligros que tiene el cuchillo y ser consciente y real de que si te vas a enfrentar con un cuchillo, o sea, es lo que va a pasar. O a ti te pasó. A mí me pasó, de hecho lo cuento un poco en ese vídeo. Yo he tenido la oportunidad de, yo he practicado, soy cinturón negro de cinco artes marciales diferentes, aparte de la exatria, y no me funcionó nada. O sea, realmente lo que fue es patada de jaremao, puñetazo, y hasta ese momento de cuando tu vida corre riesgo, y además lo que hablamos de las 24 horas, yo me pelé. O sea, fue un momento en una autopista, en un carril, los coches pasando 120 kilómetros por hora, espacio súper cerrado, mi coche al lado, es decir, no tenía espacio para hacer grandes cosas. No. ¿Y cuántas veces yo te hablaba de eso? Siempre, siempre. Yo siempre te hablaba, te puede pasar aquí, te puede pasar acá. Ahora, mira, tú has tenido la suerte que yo busqué Kurumá. Vamos a hablarlo claro, porque ella me habló de las 24 horas, no ninguno maestro. Ella me preparó así. Si yo le doy las gracias a ella, que ella me la pasó a mí, yo te la pasé a ti, y eso, tú ahora eres un padre para tus hijos. Porque viene esa navaja, tú no haces el jaremao, ¿qué es qué? Terminado. Sí, sí, totalmente. Y yo, en ese, por ejemplo, mira, yo veo que un alumno mío fue a pelear y se ha muerto, yo voy a estar sufriendo toda mi vida. Yo soy muy claro, sobre todo con el trabajo de armas también, pero soy muy claro. O sea, no son cosas de jugar y tienes que entrenarlas bien. O sea, directamente nunca lo mostramos en YouTube porque requieres de un trabajo. Y mira lo que le pasó a Francesco el otro día. Le atacaron detrás y ¿qué hicieron con las luces? Se apagaron las luces, sí. ¿Y qué hizo él? Y en el suelo. ¿Y qué me dijo Fran, Steve? Si tú no me enseñabas la manera de el wind, cosa de grumar, listening to the wind, ¿verdad? Yo no podía sentir esa persona. Francesco es un compañero nuestro, inglés-italiano. Inglés-italiano. Sí, vive ahí y también tú lo conoces bien. Sí, claro. Te mira a ti como un técnico genio. So, Sebas es un técnico genio. Nunca jamás. Vale, hay una pregunta que más o menos tenemos la respuesta, pero sí que te dice entrenamiento físico versus técnica versus trabajo internal. ¿Qué relación e importancia puede tener para optimizar tu rendimiento? Es una pregunta de un amigo. La gente que dice un poco más, porque el español mío no es como el inglés. Para trabajar, para mejorar dentro de tu camino, de tu trabajo, de tu silat, ¿no? Estas tres cosas, el entrenamiento físico, el entrenamiento interno, que estamos trabajando, y la técnica. Estas tres cosas. ¿Qué cosas puede ser más importante o si tú tienes que ir todas juntas? ¿Qué es lo que te va a ayudar más o si te ayuda todo junto? Ok, ahora te entiendo muy claro. Pero si tú entrenas la técnica, la física, en la manera al revés, no te vas a servir. Ok, ¿qué es la manera correcta? Nosotros tenemos el thinking y el awareness. El pensamiento y la consciencia. La consciencia. La consciencia es, siempre está ahí. Nunca va, nunca se, siempre está ahí eso, ¿no? Pero tú nunca estás con ella. Es verdad que tú puedes salirte de eso, sí o no. Tú puedes tener preocupaciones. Oh, ¿qué me va a pasar? Tú entras sarsan, te pones nervioso que ha perdido. La consciencia. Right, so Guru Mahal siempre dice, si tú entrenas Panjaxila en otra manera, si tú entras en otra puerta, no te va a servir nada, nada. Porque tú vas a estar en el combate, tú lo has visto, una navaja, ¿qué? Oh, coche. Si tú pierdes eso, se acabó. So, la técnica, el interno, el físico, todo es necesario, pero es como tú lo entrenas. Si yo estoy en el bueno, si estoy entrenando el físico, noto donde hay tensión, me canso. Si yo estoy tense, pierdo la concentración, lo bueno, si estoy haciendo push-ups, estoy stiff, ¿qué me va a pasar? Me voy cansado. Si relajo, porque estoy consciente, mi cuerpo está tenso, relajo, 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 la energía me se cubre. Es así. Hay muchas veces que este tipo de preguntas suelen venir dadas también, porque hay gente que cuando llega a un cierto nivel, ¿no? De artes marciales o cualquier deporte, o incluso cuando pasa un poco más a esa parte más, entre comillas, falsa, cuando vas a alguna meditación que no es real o a una parte energética que no es real, empiezan a creerte cosas, unicornios. Es decir, la gente deja de hacer el físico, no deja de entrenar. A veces es como decir, el físico siempre hay que estar ahí, lo que pasa es que va evolucionando con la edad y con tu forma de poder, tu paciencia. Sí, sí, el día que yo termino el físico es cuando yo dejo el cuerpo. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Verdaderamente, tú lo sabes, con mi edad que va a cumplir 54, ahora el entrenamiento va mucho más duro, mucho más duro. Pero yo puedo mucho más duro porque ha dejado más. El trabajo interno es mucho más duro que el trabajo más físico. El arte marcial y físico es repetition. Tú vas, tú entras, tú tienes tu hora, tú pa, 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 repetition. El trabajo internal es muy diferente porque Guru Mahat te enseña el prana y te da un pranic timetable. Es un devario de el prana de la luna, el prana del sol, el prana de la tierra, las horas. Entonces, tú sí, ya cuando tú vas a una edad, va para el pranic timetable, que es algo que la gente no ha escuchado nunca. Pranic timetable. Es algo que es de Guru Mahat, nada más. Más secreto. ¿Cuál es tu maestro? Para mí, para mí, tú eres un maestro fenomenal. Para mí, si yo veo un maestro, es alguien que, primero tiene que trabajar él en el arte marcial. Primero. Primero tiene que él sea una persona que va a investigar, va a entrenar. Honesto, sincero y abierto. Esos son los qualities que yo, tú sabes, buscando. Pero, tú eres 40, tú eres 50, tú eres 60. Tú no tienes que ser un, tú sabes, como yo, national champion. Tú no tienes que ser eso. Pero tú tienes que decir, ok, yo he aprendido esto, lo sé hacer, lo estoy entrenando. Y soy sincero y abierto con cariño. Para mí, eso es perfecto. Porque todo el mundo va a llegar a una edad que es 60, 70, 80. ¿Sabes? Así. A mí me gusta la relación que tuvo Mike Tyson y Custom Alter. Con su maestro. Con su maestro. Y cuando tú miras Custom Alter, no era alguien que era un grande PLDO. Pero mire lo que hizo con Tyson. La dio una oportunidad, la vio su... Vio un chico que tenía ganas, que tenía deseos. Y le dijo, ok, mire, yo tengo toda esta información. Yo no tengo el cuerpo para esa información, pero te lo voy a dar. Sí, que no tienes por qué ser tú el mejor pelado del mundo. No, no. Teniendo los conocimientos y las formas de hacerlo. No, mira a Mourinho, que nunca jugó a fútbol. O el Arsene Wenger, que era el Arsenal. No estaba jugando fútbol. Pero como entrenador, transmitir, abrir la confianza. Y saber llevar a la gente. Ahora, si tú puedes ser los dos, mejor. Mejor, sí. ¿Cuál es una rutina diaria de Steve? Eso es una buena pregunta. Mi rutina viene del Pranic Timetable. Cuando Kuruma ya se estaba yendo al otro mundo, ella ya me estaba preparando. ¿Tú te acuerdas cuando yo siempre estaba con un rope? ¿Cómo se dice el rope? Una cuerda. ¿Tú te acuerdas que, hey, sepas, todavía estoy con el rope? Ella me estaba preparando ya con este rope, el Kambang, en el baile, ¿no? Y cómo ya entreno yo para hacer la transición de físico a interno. Quiero decir que los movimientos más para las 24 horas, más para el Prana. Yo sé a qué hora el Prana fuerte, cuando cambia, a dónde está. Si está en la tierra, si está abajo, si está en el sol más. O sea, el cuerpo mío va más para el Prana. O sea, me levanto por la mañana, siempre entreno, después me siento. Tú sabes que para mí Samadhi es muy, muy, muy importante. Para mí, lo más importante. ¿Por qué? Y yo no creía esto, ¿ok? No lo creía. Guru Mahmour le decía miles de veces. Tu concentración es así, tu arte marcial es así. Tu concentración es así, tu arte marcial es así. Y ahora lo entiendo todo. ¿Por qué? Porque el nivel alto de los artes marciales no es pujar, es sentir. Como lo que hizo Frank, sentir. Y tú que... Para eso no te estás a Samadhi. So, el level de sentir, tú y así, tú vas ahí. Y así, vas ahí. So, el doario mío es muy temprano por la mañana. Hacer mis cosas internas, sentarme al punto. Eso algunas veces me puede durar hasta las nueve y media. Después de ser todo mi administration, como tú. Muchas cosas, muchos e-mails, muchos todo. Después de eso tengo que ser life coaching, ayudando a la gente. Muchas terapías. Y más o menos, después entreno por la tarde, por la noche. Me siento otra vez. Y de las cuatro a las diez, yo estoy seis veces al día, a la semana. Y después, un día, estoy quieto. Descanso. Tú lo sabes que me llevo mi sopa, me voy al campo, me siento. Hago un poco con bang on y rejuvenate. Muy bien. Ya nos queda solo una. ¿Cómo debes de...? Más o menos, yo creo que es una pregunta que ya hemos respondido con todos los comentarios que has hecho. Pero la dejamos para el final porque ayer hablamos, ¿no? Y lo hemos hablado desde que te conozco. Me has insistido mucho en eso. Y dice, ¿cómo entrenas para...? Exactamente la pregunta es, ¿cómo debes evolucionar con la edad para que no quedarte destrozado físicamente? Ah, sí, 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 sí. Cuando vemos a los maestros que llevan 30, 40 años. Y tú me ves a mí muy fresco. Y piensas a la gente que está, pues, que se duele, o que ya no entrenan, o que ya no hacen físico. No. Casi todos mis amigos ahora de mi edad tienen rodillas, esto, lo otro. Ahora, yo he tenido cosas, ¿no? Porque he jugado a fútbol, nivel alta, ACL. ¿Te acuerdas de que yo vine aquí? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Jugando fútbol. ¿Verdad? Deporte lesivo al fútbol, creo que sí. El peor deporte que tú puedes ser para las rodillas. Yo creo que el 95% de todas las lesiones que he tenido desde que he dado clases, siempre he sido fuera del gimnasio, jugando a fútbol, y algunas en el gimnasio, pero la mayoría siempre por el fútbol, ¿eh? La gente no sabe por qué, pero es porque tú no te puedes defender. Si yo te paso y tú me das tarde detrás, me entras, ¿qué? Ya está finished. No me puedo defender en el fútbol. O sea, es muy peligroso. Pero tú me has preguntado, ¿cómo te queda fresco? ¿Cómo te mantienes tu cuerpo? Sí, como llegas a mayor, ¿no? Puedas seguir entrenando y no te vas a hacer. La pura verdad es cuando tú llegas más mayor, tienes que entrenar todos los días. Todos los días. Tú tienes que, seis veces a la semana tú tienes que entrenar. Y te lo voy a decir por qué. Porque tú estás perdiendo fósforo, muscle. Tú estás perdiendo todo. Y tú estás perdiendo todo todos los días, ¿no? O sea, tú piénsalo bien. ¿Qué es lo que tú haces para coger energía? Comer, dormir y qué más. Respirar. Ya está. Son tres cosas. ¿Y cuántas cosas hay que te estás quitando? Todo. Todo. ¿Verdad? Y más, ¿tú estás llegando a qué? A una edad mayor. Tú estás perdiendo todo, 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 todo. ¿Verdad? ¿Lo ves? Yo ahora, con esta edad, es cuando tengo que entrenar más. Pero, ¿cómo entreno? Tengo que mirar eso muy, muy inteligente. Y ahí, a donde Guruma me ayudó más que cualquiera. Porque ella me abrió el mundo energético. Ella era una maestra. Yo siempre te decía a ti, si tú quieres hablar de Guruma, ¿cómo era de maestra? Ella, yo entiendo la energía así, ella la entiende en todo. Ella la entiende en relaciones, la entiende en business, la entiende en matemática, la entiende en las artes marciales, ya está. No, 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 no. Guruma hablaba de, mira, tú miras relaciones, eso tiene energía, ella la entendía, la energía de relaciones, la energía de la fruta, la energía del sol, ella la entendía todo. Cuando ella me abrió de eso, ella me abrió, eso se llama como tantra, tantra, ¿no? Ahora yo, con esta edad, sé entrenar, observe energy, observe energy, la energía del sol, la energía de la tierra, energía, tú sabes, cuando hay, las estrellas se mueven, cambia el día, cuando hay la luna, es la misma energía, no. Si tú ves la luna full, es la misma energía, no. En los días antiguos le decía lunar tick. De hecho, no hay que irse muy místico, es decir, cuando hay luna llena, las mareas y todo lo que sea, la tierra cambia, ¿no? Right, right, so, ahí es donde Guruma era diferente que todos los maestros míos, porque Jerry me hablaba de técnica, Pat Rusli me hablaba de un poco de energía, tú lo sabes, los demás eran más técnicas, ¿no? Pero Guruma hablaba, todo era energía para ella. ¿Tú quieres entender la vida? Ella me decía, sí, tú tienes que meterte en energía. So, ahí, ahí porque yo estoy fresco. Meditación, drop, dejando el stress. Me abro, absorb, las dos cosas, drop, energía del stress que hace, me abro, entra, aquí estoy. O sea, que ya sabéis, hay que entrenar más, hay que quitarse el stress, hay que vivir más tranquilo, hacer meditación, comer bien y cuando llegamos a una cierta edad... Sí, y mucho amor, mucho amor, mucho amor, como tú con tu familia, mucho amor. Sí, que hacemos, yo creo que sí, lo que hacemos de artes marciales necesitamos, que nos gustaría no llegar a viejos siguiendo a hacer artes marciales. Hay una frase que hace tiempo me dijo también Steve, que la tengo apuntada, es decir, tú y yo cuando tengamos el 80, yo 70, o yo 80 y el 90, ¿vale? Seguiremos entrenando juntos. Haremos otras cosas, estaremos, a lo mejor nos vivimos en Indonesia, estaremos haciendo esto que en vaga, no sé qué, pero seguiremos entrenando. En ese, al principio, cuando me dijo la, eso, no lo terminé de entender, pero ya con los años lo he ido entendiendo, ¿no? Que se refiere a este concepto también, no decir, si nos cuidamos y hacemos el entrenamiento inteligente y evolucionamos y hacemos esto, llegaremos a esa edad y podremos seguir entrenando. Y defenderte, ¿te acuerdas? Sí, el bastón. El petán. Sí. Vale. Bueno, chicos, espero que os haya gustado conocer un poquito más a Steve, ¿vale? Los que ya le conocemos presencialmente, ¿no? Pues siempre es un placer tenerle, hacía tres años que no le teníamos aquí en Madrid y quería aprovechar ahora, pues eso, que estamos más en YouTube y en tecnologías para exponeros un poquito más. Espero que os guste, dejar comentarios, suscribiros y si queréis saber alguna cosita más en Steve, pues bueno, dejarlo en los comentarios y a lo mejor en algún futuro cercano hacemos otra cosita más interesante. Muchas gracias, Steve. Gracias, Sebas. Un placer tenerte siempre. Y nos vemos en el tatami.